Bien, buenas noches, compañeros en estudios, en efecto, estamos en la entrada del Instituto Central Vicente Cáceres, aquí en Comayagüela, donde hay problemas, hay problemas, porque justo en la parte interior de este instituto hay varias familias albergadas, producto de que fueron damnificados con el paso de ETA y también IOTA. Y es entonces, en este momento, cuando observamos que varios de ellos están abandonando este lugar, al parecer ha habido problema en la parte interior y es eso lo que queremos escuchar. Madre, buenas noches, disculpes, se están yendo de aquí, ¿por qué se van? No, es que ya pasó el río, entonces ¿qué vamos a estar haciendo? Si la gente lo están corriendo aún. ¿Los están corriendo, dice? Sí. Ahora, es lo que usted, vamos a tratar de escuchar a más personas. Hola, buenas noches, sin que le grabe la cámara, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué dicen que en la parte interior se generaron disturbios? Es que la verdad es que nos estamos protegiendo la vida de los niños del río y en ese albergue hay de todo tipo de gente, entonces no podemos estar así, hay niños. Hubo un relajo ahí, no sé qué pasó y hay hasta amenazas. ¿Amenazas? ¿Los han amenazado ustedes? Sí, sí, a muerte, entonces no podemos seguir así. Vivimos al lado del río, pero preferimos estar en nuestras casas que nos vaya a pasar algo ahí. ¿Y hacia dónde van ahora? A la colonia Cubay, a nuestras casas. ¿Van a ver cómo, de qué manera se van? Porque ni transporte tienen. No tenemos transporte y pedimos ayuda o alguien, alguna persona quiera ayudarnos a regresar a nuestros hogares. Ok, bueno, vamos a seguir escuchando a estas personas. Usted también se va por esta situación, ¿qué fue lo que pasó? Sí, hay personas que fuimos marihuana delante de los niños. ¿La parte interior? Sí, lo han amenazado hasta muerte. Óigame, usted vea la situación difícil que se está viviendo. Vamos a seguir hablando con más de las personas porque son alrededor de cuántas familias las que se están yendo en este momento. Madre, disculpe. ¿Qué es lo que está pasando? A ustedes lo sacaron así de manera. ¿Ahora lo sacaron o ustedes se van por voluntad? No, es que el problema es que la coordinadora que anda con nosotros tuvo problemas y entonces nosotros andamos con ella como los iba a dejar botadas allá. ¿Cómo surge el problema? ¿Cómo inicia todo? ¿Qué fue lo que pasó? Nosotros no nos dábamos cuenta hasta que miramos el macaneo. O sea que hubo disturbio en la parte interior. Sí, abajo. Amigo, ¿cómo fue la situación? Es que yo no le puedo decir porque nosotros estábamos arriba en el tercer piso. Los que sí que ustedes ya se quieren ir, no quieren estar aquí. Sí, porque les da miedo estar así con ellos. Miren cómo nos están diciendo. O sea que aquí el otro grupo es el que está peleando con ustedes. Sí, eso es. Bueno, vamos a tratar de ir a hablar con el otro grupo de personas porque ellos son aquí varias familias las que se están yendo. Pero queremos escuchar la otra parte. Por ejemplo, aquí hay más personas que están aquí. Vamos a tratar de escuchar. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué fue lo que pasó en la parte interior? ¿Qué fue lo que pasó? Mire, ellos se van porque son chanchos. Porque uno les dice, ayuden en el aseo y ellos no quieren hacer nada. Otra, ellos quieren que todo sea para ellos. Y acá todo lo que viene es para todos, no solo para ellos. Por eso inició el problema. No, ellas son las que inició el problema. Nosotros estábamos queditos y ellas querían ir a ver que era la supervisora de nosotros. Y nosotros no vamos a permitir eso porque ella ha puesto la cara por todos. ¿Cuántas son las familias que se están yendo? Más de 100 familias. A ver si nos comenta más. Madre, venga por acá. ¿Qué más quiere decir al respecto ante esta situación? Ella sacaba a la gente en la noche con los colchones, con las comidas. En la mañanita venían sin nada. El que se sale, se sale y que no vuelve a entrar. Pero ella no. Ella mandaba las cosas no sé para dónde y ahí quería que volvieran a entrar en la mañana. Ahora, eso no se puede. Entonces nosotros la vigiamos para decirle a la gente también porque todos tenemos necesidad. Si andamos aquí porque tenemos necesidad, ya todo quería para ella. Ahora, ¿ustedes las están sacando o se van por voluntad? Se van por voluntad, por chancho, por cerdo. Porque ellas no hacían nada. Solo son, ok. Bueno, lo que mencionan, a ver las autoridades, si hay alguien de la autoridad que nos expliquen por qué queremos saber qué pasa en cuanto a esta situación. Porque justo como ven en esta esquina, compañeros en estudios, hay varias familias que se están yendo. Ellos dicen que los amenazaron, que hubo problema en la parte interior de este albergue. Y ellos mencionan de que el problema inició porque al parecer no les gustaba ordenar. A ver, ¿hay alguien de la autoridad que nos comente un poco rápidamente para tratar de dejar claro la situación en este lugar? Aunque ya, como pueden ver, a esta hora de la noche ya se está yendo. Ya se está yendo uno de los grupos de esta familia. Madre, ¿usted quiere decir algo? ¿Usted quiere decir algo? Vamos a escuchar la versión de... ¿Usted quiere decir algo? Dicen ellos que ustedes no querían asear. Mire, nosotros manteníamos aseados. Los niños de ellos nunca se iban a hacer al solar. Yo no ando niños. Venga por acá otro poquito, disculpe. Estas colchonetas nosotros las traíamos. Nosotros llevamos las pertenencias nuestras. No llevamos ninguna cosa. ¿Y ahora para dónde se van? Vamos para nuestros hogones. Preferimos estar a la orilla del río a correr peligro allá adentro. ¿Las autoridades que hagan algo aquí? Por favor, porque miren, mejor se salieron. ¿Cómo están ahí tratándolos y no hacen nada? Lamentablemente aquí no se puede. Así la situación, compañeros, en estudios hay disturbios. Hay disturbios en el albergue del Instituto Central Vicente de Cáceres. Se ha generado un fuerte disturbio que ha provocado, como pueden observar, que varias familias se estén regresando a sus hogares, mientras otros quedan en la parte interior del mismo. Así la situación a esta hora de la noche. Difícil comprenderse. Y es entonces cuando se ha ocasionado esto que ustedes están observando a través de HSH Televisión Digital. El único medio en transmitir lo que sucede en estos albergues que, como todos ya sabemos, se han instalado para poder atender a estas personas que fueron damnificadas producto de las tormentas tropicales que han pasado por el territorio nacional. Así que, bueno, así la situación, miren, ya aquí han venido a darle jalón a estas familias. Se van, se van, mientras que en el otro extremo está otro grupo de albergados que también, pues, están discutiendo. Están discutiendo complicada la situación. Ojalá y las autoridades hagan algo al respecto porque, pues, aquí queda, queda demostrado de que no se pueden aguantar entre ellos en la parte interior de este albergue. Así la situación. Lo preocupante es que ya ha comenzado a brisar o a llover en la capital y, pues, los niños se van mojando. De nuevo van a instalarse a la orilla del río. Pero de nuevo regresan a sus casas, mientras que las otras personas, pues, han quedado aquí al interior del albergue. Mire, ya, Johnny, muestre, por favor, muestre. Ya han entrado el resto de las familias al albergue. Tratamos de querer hablar con las autoridades, sin embargo, no están acá cerca, pero es esto lo que se está desarrollando, compañeros. Así que, junto a mi compañero Johnny Duarte y también apoyo de Santos Sirías, vamos a regresar a estudios principales. Y aquí el llamado es a las autoridades para que vengan a hacer algo porque ya vieron, hay aproximadamente unas seis familias que se han tenido que ir. Los problemas deberán decir ellos realmente cuáles fueron. Volvemos a estudios.